más cómo está la calidad porque no estoy muy seguro de la calidad de esta cámara que estoy usando bueno y el audio verdad si no me escuchan bien me acerco el micrófono me lo pongo más cerca listo bueno esta es la caja tírenle las buenas vibras estoy buscando aras para jugar rojo yo juego rojo mi edad principal aquí mi gata me va a acompañar me voy a ayudar ahí a abrir y luego me sale manga ace y me lo rasguñe se imaginan bueno esto va a tardar bastante entonces empecemos más digamos que empecemos por este el revision pack dice que trae siete cartas este además este no lo voy a abrir todavía creo que lo voy a dejar como short de youtube el bug stopper también esos van como short de youtube y empezamos a abrir voy a poner la caja por acá tengo slips preparados por si salen cartas buenas que queden protegidas de una vez vamos a ver vamos a empezar entonces las crap ni se las voy a enseñar las crap no me emocionan en absoluto vamos directamente a lo que nos importa que son las últimas dos cartas del paquete llamato bien bien empezamos excelente con esta llamato llamato voy a ocuparla por cuatro entonces voy tachando de una vez voy tachando de una vez llamato lo voy a colocar por acá luego acá se ven ok luego revisamos de esas cartillas como estuvo la venta en heredia madre se agotó en cualquier lugar que vaya a ver este producto a la venta se va a agotar digamos mucha gente que podía comprar más de una caja solo se le permitió comprar una caja no las he visto no las he visto nada más la acomodé maquina la voy a sacar porque la cupo vamos sakazuki ale bienvenido sakazuki bueno esta no sé si es sr nada más pero está bonita la vamos apartando vamos apartando todo el brillo toda la crap acá haciendo una pequeña montaña ok vamos pasamos la crap esas cartillas que no van a valer nada y tenemos mr2 y un kusam perfecto perfecto negro es mi segunda opción de deck entonces ahí vamos ahí vamos sumando seguimos un iban cup y las últimas dos gina y este aquí es un iban creo que eso se juega en el morado cartago estoy igual hasta me atrevo a decir que gente que no juega compró caja bueno ese es un tema complicado bastante complicado que yo creo que mejor debemos de ahí la mayoría creo que la mayoría de gente que juega yo creo que consiguió caja entonces por ahí creo que esta se juega este es un muy buen blocker y un evento es un evento ok esas son las dos como raras las dos brillantes de estas seguimos bueno no veo tanto rojo como raras las dos brillantes de esta aunque no me ha salido tanto tanto para jugar rojo acá tenemos la lufi film y un evento un evento blanca yo preferí comprar singles uff no sé no sé no sé si esta es la mejor opción muy valiente yo no para mí comprar singles dependería de que alguien me las venda y no quiero no quiero no quiero pasar comprándole a muchos más ok dos cartas y vista para los conocedores de one piece porque yo he visto one piece estoy al día con el anime el manga no lo leo porque hay una carta de vista donde es hombre y una carta de vista donde es mujer que se tiene que ver seguimos bueno ahí está una UTA es la secret no es la más bonita no es la más cara pero fijo vale Y eso es da menos que voy a tener que comprar a alguien Esto es la equivalente a Yamato La equivalente a Yamato de OPS01 Vamos a por ahí Spoiler Bueno, si es un spoiler, entonces no me lo haga Si es de un spoiler, la situación de vista Prefiero no saberlo Más de esta semana Yo sé que muchos de aquí Están por One Piece Pero esta semana Creo que Son las 20 primeras personas Que más Tiempo tengan De haber visto el canal Durante esas De este viernes Hasta la semana que viene El próximo viernes Las primeras 20 están participando Por un premiocillo Ahí Es un pase de batalla Pero para los de One Piece Les puedo regalar cartas Del mismo valor Del mismo valor Que el pase de batalla Este Luffy es Alter No creo Este Luffy me parece bastante normal Alguien que me diga A mi me parece un Luffy normal Es igual Es igual Es igual al que veo en la app Lo voy a dejar por acá Por aquello Un Llamato para la Riffa Cuidado pierde Cuidado pierde Ay madre Se las enseño No se las enseño La guardo para el final Del stream Ok vamos Una Dos Pasemos toda la crap Porque está Puro final Veala papis Si se pudo Veala guapura Que me salió Madre Ya esta caja Madre bendita Gracias a todos Los que están aquí Porque me tiraron La suerte Que no he tenido En la vida Madre Ahora sigo Que linda Ella Madre No se si Seguir abriendo Ya esto Ya no No creo que ya no Nada me va a emocionar Ok Vea queremos Barba blanca Queremos barba blanca Y queremos Cartas para jugar rojo Si sale un manga ace Obvio Verdad Pero Ya esta carta de Uta Y la Nami Que se las tengo que enseñar Porque ahora Cuando estaba jugando El evento Me salió la Nami alterna Entonces ya tengo A las dos waifus A las dos waifus Esta vez no me voy a spoilear Ya tengo mis waifus Todos claramente saben Que yo juego esta vara Por las waifus Voy a Voy a traer Para enseñar La otra carta Ahorita Linda mi mamá Echando tortillas No tiene Ivankov La waifu suprema Bueno Yo prefiero A Uta Cualquier día De la semana Pero cada quien Con su preferencia No lo voy a juzgar Si usted quiere dormir Con Ivankov Hablando Ivankov Madre como si lo estuvieras invocando Dejémoslo por ahí Entonces Pero voy a acomodarlos Así Como en orden de Como en orden de importancia Primero Uta Luego Uta Luego Luffy Y luego Ivankov Así Más este Paquete de crab Ya está muy grande Entonces Voy a hacerlo a un lado Y voy a empezar Con Con una montaña nueva Viene Odenalter Madre Yo creo que Ya alterna No me tocan Verdad Yo creo que Ya estamos Con las cartas Pichudas O que me queda Yo nunca he escuchado Una caja One Piece Con 4 hits Una Nami normal Y un smoker Esta es la Nami Bonita la Nami Entonces la voy a poner acá En orden de importancia Van así Primero la Uta Primero la Uta Que de hecho Esta Uta Ya lleva demasiado rato Sin estar En 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 Slip Ya no la voy a dejar Más Fuera En Slip Es un peligro Que no pretendo Listo Una vez En Slip Cofre Lab Salud Salud patrón Madre Me encantó La carta De Kobe Jugaría Negro Jugaría Negro Para jugar A Kobe Muy buena Carta Seguimos Vamos Vamos a pasar Más rápido La crapsilla Para que nos Haga eterno El stream Y el video Tenemos aquí Una llamato Y un Dos llamatos Madre Que bien Este no se Ni como se dice Entonces No lo voy a No lo voy a Pronunciar Entonces Llevamos Dos llamatos Ulta Alterna Ulta Secret Rare Más Esta caja Es la razón Por la que uno Compra cajas Igual Seguimos Con la craps 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 Tenemos Josu Y Carrot Más Esta Carrot Juega No Hoy me la jugaron Todo el mundo Todo el mundo Tenía esa Carrot Es un counter De 2000 Vamos Más Todas las cartas No me he spoileado Digamos Yo He pasado así Como Agarro la craps No la veo Madre Aquí está Oden Decidió aparecer Oden Ya casi Tengo para jugar Verde Ya casi Juega verde Este Oden Creo que me importa Más que Luffy Que el Ivankov Porque no voy a jugar Azul Solo pretendo jugar O verde O rojo O negro Y en orden Y en orden de prioridad Sería rojo Si no logro conseguir Las cosas de rojo Jugaría verde Porque definitivamente Voy a poder conseguir Las cosas de verde Y negro Y negro Me falta todo Entonces Pues es la última opción Paso cartas De acá Libro Sadi Y Sengoku Contra de 2000 Otra carta vacilona ¿Cuántos paquetes De extra Le quedan A esta caja? No Casi 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 Me hago spoiler No me hice spoiler Cuando pasé La tercera carta Recordé Que estaba Streamiendo Y tenemos A Magillain Y a Mr.2 No sé Si Magillain Es una carta buena O qué Pero Dejamos de pasar Mike Ya Quedan Las últimas Ya quedan Las últimas Los últimos Paqueticos Los últimos Paqueticos Y tenemos A Borsalino Y a Brook Está bastante Brillante Este Borsalino No Alguien me dice Si este Borsalino Es alterno O es normal Porque brilla Demasiado Este Borsalino Está Está Brillando Demasiado Alguno De los Fans De One Piece Que me diga Si esta es la rara La alterna Por aquello Y por si Las dudas Voy a dejarlo Una vez En slip Voy a ponerlo Igual Borsalino Es menos importante Que mis WIFES Y Brook Más Quedan Tres Paquetes Val Val No esperaba Encontrármelo Acá en Twitch Gracias Gracias Por unirse Vamos Súper Bien Vamos Súper Súper Bien Shiryu Y Metro Volcano Alterno Es Alter Conocen Yo sabía ¿Saben por qué? Tal vez Aquí en el stream No se ve Tanto Pero todo Este borde De acá Todo Este borde De acá Hasta que Me encandiló Con el brillo Brilla Un montón Digo yo Esta carta No es normal No es No es normal Entonces para que vayan viendo Tenemos a Borsalino Auta Alter Y Auta Secret Rare Entonces yo me voy Imaginando Que ya más Hits No hay En esta caja Vamos 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 con lo final Este no es el último Este no es el último Para que lo sepan Aquí viene el don alterno Ya me spoileé Monkey D. Garb Y Más Este es el don alterno Que les parece Si lo regalamos Si regalemos esto ¿Verdad? Estaría bonito Estaría bonito Regalarlo Dejemos este ahí Dejémoslo ahí Porque va de rifa Ok Vamos Ya terminando Creo que solo queda Uno más Este y otro más Ya otro hit Creo que no sería posible No debería existir Entonces hagámoslo rápido Para terminar la transición Una Yamato Todavía es posible Otra Yamato Creo que otra Yamato Si Si la podríamos tener Y tenemos el Zoro Y las últimas dos De la caja Son un marco Que lo necesitaba Ni un evento Para Distrito Ok Entonces vamos a recapitular Toda la crap Déjenme quitarla Por favor Para darle campo A las cartas Que importan El don Que lo vamos a rifar Luego tenemos Luego tenemos Luego en realidad La que siguió Al puro inicio Fue Uta Y yo me empecé A quejar Yo estaba quejándome Más No es la Uta Que quiero Pero Pero quiero La otra Uta Y luego No la luz Ajá Luego me salió Esta Uta Después Tenemos a Borsalino Que ahí le pega La pura luz Entonces no se ve Luego tenemos A Nami A Oden Más Le tengo que dejar De poner cosas ahí Nami Oden Luffy Y Ivankov Y Ya vengo Denme en un minuto Ya Huck . . . . . Tengo que revisar las cartas Del release Tengo que revisar las cartas del release Porque por acá tengo mi venami Que no la aparté No aparté nada de mi Madre, quiero que me confirme en algo Porque Tengo las dudas Esta guapura de acá Esta belleza de acá es la alterna Entonces madre Yo creo que hoy salí bien Yo creo que ya salí bien Con estas cartillas que tengo aquí En la mesa en este momento ¿Cómo vamos a rifar esta vara? ¿Qué le parece una pregunta? Una pregunta El que le responda de primero Se lleva el don ¿O prefieren que sea una rifa? Veo ahí uno con rifa Veo dos con rifa Veo a todos con rifa Entonces 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 Ustedes manden Voy a poner estas cartas Dejamelas por acá Mientras tanto Mientras tanto Yo voy a En la compu Buscar a los patos Buscamos los patos Buscamos los patos Masís ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo de los patos? No 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 Ok, el mensaje de Macis sale bloqueado. ¿Qué es esta vara? Más de un jueguito. No, no, este no es. Ya le paso. Uy, ya me lo va a pasar Macis. Ok, paso un virus, paso un pack. Que bueno el pack de Macis. Mas, eh, por donde digamos. Ok, la vara está así. Tenemos. Voy a ponerle nombres. Va a ser lista. Ahí vamos. Vamos. Veo a Palca 90. Voy a ponerle Palca. Nada más. No creo que hayan dos Palcas. Luego de Palca sigue Cofrelab. Más, pongan un mensaje para participar. Palca Cofrelab. Un mensajillo ahí en el chat. Para no dejarles por fuera. Voy a darles un minuto a partir de ahora. Emma. Emma, Cepal. Cepan, Puse, Cepal. Alice, se ve. No, 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 no. Ale, se ve. Ve blanco. Voy a ponerle blanco. Y, Boo, llegó a tiempo para la rifa. Ok, entonces yo creo que todavía, todavía, más. Ok, voy a levantar un toque aquí. Creo. Quedan 30 segundos más. Cuando este stream llegue a 40 minutos de haber estado online. Los que no escribieron es porque estaban mamando. No estaban activos. Ok, se acabó. Son los que están ahí. No quiero quejas. Palca, Cofrelab, Emma, Cepal, Ale, Blanco, Ibu. Esos son. Ok, listo. Listo, listo. Entonces ahora ocupó. Vean el toque aquí. Monitor. Ese no era el monitor. Este es el otro monitor. Ok, yo pongo la cabera de patos ahí. Ahí, ¿cómo la ven? Ahí está la cabera de patos. Lo que no tengo idea más es dónde se inicia esta vara. ¿Dónde inicio? ¿Dónde inicia la carrera? ¿Dónde inicia la carrera? Va, un minuto. No lo hagamos largo. Esos son 10 minutos o 10 segundos. No, 10 minutos ni loco. Ok, un minuto. Nada más, un minuto. Entonces me imagino que es set. Vamos a mezclarlo tres veces. Creo que no se ven tan bien los patos ahí. Vamos a moverlos para acá para que se vea todo. Ahí ya se ven bien los patos. Un toquecillo para arriba. Ajá. ¿Y dónde inicio? Start. Vean, madre, la calidad de producción. Vean, madre, la calidad de producción. Madre, el pato de Wu estaba de último. Pero los patos con anemia siempre al final tienen un sprint que pueden ganar. Entonces a mí me preocupa el pato de Ale y el de Wu. Son los que le veo cara a ganadores. Se viene el final. Falca. 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 Falca, dígame algo. Falca, dígame por el amor de Dios que usted es de Costa Rica y que no voy a tener que enviar esta vara a España. Con Mike me lo manda. Ahí está. Es Tico y juega One Piece. Conoce a Mike. Bueno, mamás, muchísimas gracias por acompañarme a abrir la cajilla. Al final de la semana, igual los 20 más, con más tiempo de vista en el stream, también se llevan algo. Entonces ahí, para que estén pendientes. Pura vida, yo voy a cerrar el stream. Pura vida, yo voy a cerrar el stream.